Se fue la mimo, la de los gestos silenciosos Y como se fue con sus alas, gritando las verdades Con su cara maquillada de dolor y de nostalgia Se fue la mimo, la de los gestos silenciosos Y como ya no acariciará el alma de sus niñas pobres Pero seguirá inflando sus globos Con alitos de esperanza Y como ya no acariciará el alma de los gestos silenciosos Torturada, violada y asesinada por agentes del Estado chileno El 19 de octubre del año 2019 Vecinos reconocen haber visto su detención A ella la ahorcaron en el Parque Andrés Yarlán de la Victoria Fue exhibida con el fin Que los pobladores de la comuna Pedro Aguirre Cerda Tuvieran miedo Le arrebataron su vida en medio del estallido social Ella había dado la cara en las protestas Por eso es necesario no olvidar a la mimo Y a muchos más No olvidar a la mimo Y a muchos más Para que la memoria nunca muera Y el olvido nunca llegue a nuestras vidas Para que la memoria nunca muera Y el olvido nunca llegue a nuestras vidas 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 El próximo video No nos vóngan Junto A nuestro video